Hola, el motivo de este en vivo es solamente para ponerlos en evidencia, se están burlando de mí, se están burlando de mí, porque dicen que, no sé si vieron un tuit que compartí de una foto de una nota, donde dice, Lisbeth se ve más flaca, entonces yo dije, bueno, pues, si me veo más flaca, aborto la dieta que iba a comenzar, y se están burlando de mí, porque dicen, o sea, ¿qué están diciendo? ¿Que la nota no es cierta? Que no harías dieta, mira O sea, nunca confió en mí, se dan cuenta, nunca creyó que realmente yo iba a ser capaz de hacer una dieta, la iba a comenzar hoy, fíjate ¿Qué es eso? No, 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 no me acuerdo El lunes, el lunes la voy a comenzar, ¿sí o el lunes? ¿Qué lunes? El lunes No, ¿y cuál lunes? Sí, ya te conozco Fíjense en qué concepto me tienen, amigos, o sea Y luego vale por dos, porque me está haciendo bullying con Toy Bebé Él les va a presumir la pancita, vean nada más, qué cosa tan preciosa Estos son los del Crecio Ay Ay, el lunes Ay, el lunes No, el mejor, el mejor, el mejor se fue para allá, sí, a mí no me puse la pancita Estaba pensando en la pancita El milagro de la vida ¿Cuánto sentido yo en esta? ¿Cuánto? Esto no es nomás de un día para otro, ¿está lo primero quiere decir? Esos años de negligencia, tacos, birria, pizza ¿Todo vale? ¿Todo cuesta? Todo vale, sí, la verdad es que uno le invierte al monumento No crean que es cosa de nada Amigos, ¿cómo están? Los extraño mucho Ando grabando unas cosas, unos videillos que voy a estar subiendo por ahí a mi Instagram Los sábados Me lo aprendí también para más Fíjate como en la escuela, ¿cómo te quedaste? Lista para la exposición Estoy grabando también unos story times para contarles pues el chisme, ¿no? De, no sé, la vez que me salí de mi casa La vez que me caí O no sé, un montón de cosas Entonces, si quieren voy a hacer una historia ahorita Para que me pongan acerca de qué les gustaría que les hablara Y obviamente muevo el celular para que vean el arbolito ¡Qué show! Ya hay unos que están marchitando Afortunadamente hay unos que son así como de que artificiales Y todo está cool Hay unas que apenas están como Como que apenas, bueno, están muy atrás Este, pero bueno Los extraño muchísimo, amigos De verdad, los quiero mucho Y les quiero recordar, amigos Aparte de que los quiero y los extraño Que no hagan caso como a cosas negativas Que les estén llegando Y yo sé que a ustedes también les está llegando Un montón de hate y así Entonces, pues, ay, amigos O bloqueenlos O eliminenlos No importa No dejen que ninguna persona mala O con un mal comentario O con una mala intención Los haga sentir mal Y que arruine su día Al contrario, amigos Mejor ustedes disfruten Agradezcan todo lo bonito que tenemos Disfruten a su familia Aprendamos cosas nuevas No sé, hay muchas cosas que hacer Hoy cumplen años dos fans Que yo quiero mucho Me gustaría que me pusieran sus nombres aquí Una es Fer, Fer, felicidades Espero que te la pases Súper, súper increíble De verdad, de verdad Me gustaría poder darles como El abrazo Liz, yo un bajo fans Yo un bajo Fer Estas son las mañanitas Que cantaba el rey Doví A las niñas más bonitas Se las cantamos así Despierta Fer, despierta Mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan La luna ya se metió Bravo, soplale Yo les soplo por ti, amiga Por vida Ay, cabrón Perdón Dije una grosería, ¿verdad? Ya me estuviera regañando a mi hijo Felicidades Felicidades a todas las personas Que cumplen años El día de hoy Fanny Cumplió años también Estas felicitaciones son para ti Y para todas las personas Que cumplen años El día de hoy Creo que también había una Alejandra Este Entonces Felicidades De verdad De verdad Un día, un día vamos a estar juntas Y un día nos vamos a abrazar Pues mientras tanto Echenle ganas, amigos Recuerden que La única Cosa o persona Que les puede imposibilitar Cumplir o lograr algo Son ustedes mismas Ustedes Son las mismas Se marcan las pautas Así que si siguen esforzándose Y luchan muchísimo Créanme que van a poder conseguir Cualquier cosa Que ustedes quieran Cualquier cosa que Ustedes deseen Porque son capaces Son muy, muy fregonas Amigos Los voy a dejar Porque voy a grabar Como les estaba contando Voy a hacer una historia ahorita Para que me dejen Acerca de que quieren que hable En un story time Los amo De verdad Los amo Y a ver si en la noche O mañana Podemos hacer un envío Para tener ya más con ustedes Mientras tanto Pues los dejo con esto Comañeros Los quiero mucho Bye Bye Y a ver si en la noche